La reacción de Miguel Encinas al enterarse de la muerte del padre de Chenoa. Durante el fin de semana pasado, Omar Suárez, periodista de fiesta, sorprendió a todos los espectadores al dar las malas noticias que anunciaban la separación de Chenoa y Miguel Encinas, poniéndole fin a un matrimonio de tan solo un año y medio. Según cuentan, las dos razones que le dan forma a la separación son los problemas de convivencia y, lo que es mucho peor, una supuesta infidelidad por parte del médico hacia la cantante. A pesar de todos estos rumores, una llamada hecha por el programa Socialite con el padre de Chenoa, José Carlos Corradini, parece aclarar el panorama, pues se trataría de una fuente confiable. Chenoa aclara por qué Rosa López no es su «amiga». El señor declaró rotundamente una verdad que dejó boquiabiertos a todos. Estuvo, está y estará siempre enamorada de David Bisbal. La familia de Laura tuvo un problema con la familia de David Bisbal que no ha salido a la luz. Ante las declaraciones del padre de la artista, Bisbal ha sido interceptado por los reporteros, pues muchos especulaban que éste tendría algo que ver con la separación de Miguel Encinas y su expareja. Sin embargo, Bisbal declaró que, evidentemente, no es mi tema, pero yo le deseo todo lo bueno a todo el mundo siempre. Sin embargo, Corradini, quien definitivamente no tiene una buena relación con su hija, siguió insistiendo en que los problemas que la llevaron a separarse fueron por culpa de la marplatense. Fue una cosa por convenio. Ella necesitaba escalar en niveles sociales y necesitaba a alguien con apellidos.